Música Prepárense, porque esto que tengo en mis manos son los datos que revelan cuál es la trama auténtica detrás del drama del Central Romana y las acusaciones a República Dominicana que ha hecho el gobierno de Estados Unidos en torno a la problemática fronteriza con nuestros vecinos. Pero miren, yo voy directo al grano, como dice el titular de este video en la miniatura y en su título textual. Todo indica, según los datos que tengo acá, que me reveló mi fuente y que yo cristianamente apunté cual si fuese yo un copista de un monasterio de la Edad Media. Aquel, por ejemplo, que describió Humberto Eco en su emblemática novela El Nombre de la Rosa. Excelente novela, se las recomiendo. El autor de la trama, el autor, no sería otro más que el mismo Claudio Sérgio. Y lo digo así frontalmente porque es necesario comenzar a revelar los datos o los cabos sueltos que cuando usted los va colocando uno a uno, todos los caminos conducen a Roma, todos los caminos conducen a este nefasto político que durante ya un tiempecito ha estado ninguneando a República Dominicana. Clau Joseph sería el autor de esta trama. ¿Y por qué? Comenzamos con los datos. Señores, en la romana hay un consulado, o más bien en Barahona hay un consulado. ¿Y cuál es la función de este consulado haitiano? Bueno, oigan, aquí comienzan las cosas como a cuadrar. La función de este consulado no es otra más que reclutar, señores, los trabajadores que van al central romana. Ahora, yo voy a dar los datos que parecen incongruentes o hasta irónicos de cara a la acusación que se nos hace a nosotros, pero continúo. Ese consulado de Barahona tiene como función reclutar haitianos. ¿Y cuáles son los haitianos que busca? Bueno, busca haitianos indocumentados. No necesariamente porque tenga que ser así, sino que es básicamente así debido a la dificultad que hay con el tema de la documentación de los vecinos en su propio país. Entonces, ese consulado se encarga de reclutarlos y luego enviarlos al central romana. Repito, el consulado está ¿dónde? En Barahona. Pero quien recluta o a quien se le ha encargado esta función es a un pastor evangélico bautista de nombre Richard Florival. Lo tengo aquí el nombre. Vamos a ver si lo dije bien. El pastor Richard Florival es la persona que se encarga de salir a buscar y reclutar a los vecinos del país de al lado que luego son llevados vía el consulado de Barahona al central romana. Ahora, nótese, y aquí comenzamos a cuadrar, aún no llegamos a donde Claudio Josef, pero nótese que en todo este proceso de reclutamiento de esta mano de obra no hay involucrado un solo dominicano. Y también hay que agregar un dato revelador y es que la famosa familia Fanjú no son dominicanos. Ese es otro dato que no se sabe o que no se divulga. Esa familia es cubana. Es cubana, tiene ya unas cuantas décadas en República Dominicana. Le compraron el central romana a la gente de Charles Ludón, que es a su vez el papá de la viuda del fenecido político dominicano Don Atuey de Camps. Es ahí donde la familia Fanjú de Cuba, no de República Dominicana, entra en el juego. Pero sigan cogiendo datos que esto apenas está comenzando. Este pastor es la persona que se encarga de peinar todo el sur, buscando nacionales de la vecina nación para llevarlos al consulado. En el consulado los depuran. Yo no sé cuál es la depuración que ellos hacen. Sabrán ellos. Y entonces los envían al central romana. Ahora bien, ¿quién es la persona que digamos es la responsable de esto? Bueno, la directora del consulado que responde al nombre de Teresa Lujem. Ese apellido francés que para mí vaya. Teresa o Therese Lujem es la persona que se encarga de hacer eso. Ella contrata a el pastor Richard Floyd Ball, que es el responsable de conseguir la mano de obra. Pero ¿dónde viene la conexión con Claude Lujem? ¿Y qué es lo que nos da, digamos, como resultado que ese fantoche está detrás de esto? Señores, el esposo de Teresa Lujem, el esposo de ella es un diputado que pertenece al partido PHTK. Y ese señor, adivinen quién es. Ese señor es el padrastro de Claude Josef. Ese señor, ese diputado que ven en pantalla ahora mismo. Pronuncien ustedes el nombre, leanlo ustedes porque a mí no me sale la gracia, no me sale el ánimo. Ese señor que ven en sus pantallas, ese diputado, es el esposo de Teresa Lujem. Y al mismo tiempo es el padrastro de Claude Josef. No podemos imaginar o suponer que en este caso el cabo está suelto y no hay conexión. Usted dirá, bueno, no, son solo para su hijo, su hijastro, etcétera. Bueno, el tema aquí es que este señor, este fantoche, sale a burlarse de República Dominicana, sale a hablar de vejación a derechos fundamentales, cuando en el proceso de contratación, que es lo que quiero que usted comprenda, en el proceso de contratación de esa mano de obra, no hay un solo dominicano involucrado. Y para colmo, la familia que opera esa empresa es cubana. Y lo otro es, para más males de colmo, que gran parte del capital e inversionistas de esa empresa es norteamericano. Y que tenemos que recordarle, como bien dijo Mario Herrera, que usando la misma lógica, tendríamos que prohibir los productos que Apple contrata vía Foxconn su confección en China para que luego entren a Estados Unidos. Debería entonces el gobierno de Joe Biden decirle a Apple, mira, como ese producto que tú haces, se están haciendo en Foxconn, una fábrica en China que se reconoce por un ambiente incómodo, hostil y casi inhumano de cara a sus trabajadores, esos productos no van a entrar al mercado norteamericano porque son confeccionados con mano de obra que trabaja en un ambiente enteramente, digamos, hostigante. Ah, pero a Apple no le aplican esa lógica. Se la aplican a República Dominicana. Yo ya ni siquiera digo central romana porque al final del día a quien se quiere perjudicar es a República Dominicana. Pero si aplicáramos esa lógica que se usó aquí, entonces de inmediato deberían dejar de entrar a Estados Unidos los productos que Apple fabrica en China. Pero como la coherencia brilla por su ausencia en la administración Biden, no podemos aplicar el mismo axioma de este caso para allá. Entonces, este señor está denunciando, me refiero a Claude Yosef, o sea, está haciendo eco de un proceso que él sabe perfectamente que no existe mano dominicana alguna involucrada y él lo sabe porque su padrastro es el esposo de la mujer que en calidad de director del consulado se encarga de manejar la contratación de la mano de obra de su país en el nuestro. Entonces, yo no sé si usted está comprendiendo lo que significa esta revelación que acabamos de hacer. A República Dominicana se le está acusando de maltrato a los nacionales de la vecina nación cuando nosotros no tenemos que ver absolutamente nada con la escogencia y el filtro del recurso humano que trabaja en una empresa que es propiedad de una familia cubana y que cuyo capital de inversión es norteamericano. ¿Una locura? Una locura, señores. Claude Yosef, desde nuestro punto de vista, es el fantoche arquitecto de toda esta trama. Con estos datos, con estos datos que tengo aquí, que involucra a un pastor Richard Bolivar, cuya iglesia, por cierto, está detrás de una famosa ferretería de Barahona. Me reservo el nombre de la ferretería porque, caramba, no tiene que ver nada con este asunto. Entonces, yo no sé si usted termina de comprender o de asimilar este golpe. ¿Cómo es posible que a República Dominicana se le haga tal acusación si nosotros no tenemos nada que ver en eso? Si el recurso humano que llega al central romana, quien lo captura es gente del vecino país y quien lo filtra y lo hace llegar al suso dicho central es una señora haitiana, pero que a su vez tiene su nacionalidad y todo norteamericana. Y para quien lo duda, miren el pasaporte de ella ahí en pantalla ahora mismo. Miren, producción, póngame el pasaporte de esa señora, de Therese Longchamp, ¿no? Póngalo en pantalla ahí. Y pónganme otra vez, otra vez, el póster del padrastro de Claudio Josef, que es con datos que estamos hablando. Señores, a mí toda esta información que acabo de compartir con ustedes nos la dio una fuente haitiana. Indignada, porque me dice, Aneudis, pero es que esto no me cuadra, porque yo sé perfectamente que ese proceso, yo conozco al pastor, me dice la fuente haitiana. Y yo conozco a la señora. Y cuando caigo en cuenta, veo que ella es, o que su esposo es el padrastro de nuestro Claudio Josef. Y ahí yo digo, bueno, pero Claudio Josef fue el que salió burlándose de nosotros. Claudio Josef fue el que salió diciendo que somos esto, esto, esto y esto. Pero, señores, con estos datos que acabo de compartir con ustedes, a Claudio Josef se le acaba de caer la careta. Yo le voy a pedir, rara vez hago esto, que por favor compartan este video. Y si no compartan el video, por favor compartan la información. Aunque siempre es más fácil compartir el video. Mira, que usted le diga a la gente, mira, lo que dijo este aneudis ahí, Claudio Josef, tal cosa, está detrás de esto, por esto, tan, 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 tan. Porque esto es algo indignante. Yo no esperaba esto. Pero, así están las cosas. Por eso es que yo he dicho, y lo reitero, no vengan con el can de la victimización. Esa gente, o gran parte, no todos, pero gran parte de esa gente, lo que quieren es ver esto hundido. Ustedes pensarán que la envidia es desear lo que el otro tiene. No, señores. La envidia no es eso. Si la envidia fuera desear lo que tiene otro, sería, por el contrario, un sentimiento noble. Porque impulsaría a la gente a elevarse en aras de conseguir aquello que no tiene, pero que ve estimulado tener porque lo ve en otro. No, señores. Eso no es envidia. La envidia es, básicamente, anhelar la destrucción del otro o más bien anhelar la destrucción del otro consumado en aquello que tiene el otro que le causa felicidad. Y es por ello, o eso explica, por qué la envidia es gratificante. Es gratificante cuando la consumación de la misma nos lleva a operar para destruir aquello que tiene una persona que la hace feliz. Tienen que captar eso. La envidia como tal es un sentimiento nocivo porque en aras de sentir satisfacción, que es el anverso de, digamos, de esa inconformidad que sentimos al principio, nos lleva a destruir. A destruir aquello que le genera felicidad al otro porque eso es lo que nos molesta. La envidia es la insatisfacción al ver la felicidad del otro. Solemos identificar esa felicidad en un objeto, en una mujer o en su pareja, si es un hombre, y actuamos en consecuencia para destruir eso. Si es un bien, procuramos hasta quemarlo. Si es una pareja, procuramos separarla. Eso es envidia. Y eso es lo que mucha gente tiene del otro lado. Abran los ojos. Esta trama que le acabamos de desmontar a Claudio Josef es una prueba más de eso. Lote Don tiene un nuevo ganador de 25 millones de pesos con el agarra 4. Es la lotería que te la pone más fácil a la hora de hacerte millonario porque solo tienes que pegar cuatro números con el agarra 4 de Lote Don. Seguirán sumándose millonarios. No te quedes fuera. Vamos, sé parte del listado de esos que con cuatro números se ha sacado 25 millones de pesos con el agarra 4 de Lote Don. A toda la gente que está en el exterior dominicano ausente que viene a pasarse las navidades en República Dominicana, llama o escribe al número que ves en pantalla es el de ViajaTools para que conozcas los paquetes más competitivos a la hora de digamos pasar un fin de semana sumamente agradable con tu familia en tu país. ViajaTools ya también puedes contar con ellos para actividades personales. ViajaTools expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Farmacia Medical GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20 de descuento y los de la hipertensión y diabetes a un 30% de descuento. Farmacia Medical GBC la de nosotros los dominicanos. Tu marca también puede estar acá en Impolíticamente Correcto dándose a conocer en el 829-741-3061 tendrás toda la información necesaria para que conozcas los diversos paquetes publicitarios para que te des a conocer en Impolíticamente Correcto y el otro canal de Aneudi Santos. Más de 2 millones de visualizaciones por mes garantizan que tu inversión dará resultados. Jardines 3 en Bávaro a 15 minutos de la playa. Miren las fotos que muestra la elegancia digamos el confort y la belleza de ese proyecto. Jardines 3 en Bávaro con apartamentos de 66 metros cuadrados en adelante con precios de partida que van que van desde los 98 mil dólares. Jardines 3 en Bávaro más información en el 829-741-3061 quedan aún apartamentos disponibles así que ya lo sabes Jardines 3 en Bávaro a 15 minutos de la playa. Jardines 3 y Jardines 3 de la playa. en Bávaro a 15 minutos de la playa.